Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, las noticias políticas de la semana en Opinión Libre. Mi nombre es Choquimango Tengal Héctor Andrés, Secretario General del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9 La opinión de la y los jóvenes Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al Partido Político Todos por el Perú. Queremos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del Distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la Revención Utalen y vengo del Distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis de la Casa de la Constitución Política Batería Política Batería Política Batería Política tenemos ahora